La antigua profecía Como idiotas nos odiábamos al igual que antaño Y combatimos como habíamos hecho durante siglos Hasta el día que llovió fuego del cielo Y el nuevo enemigo cayó sobre nosotros ¡Gracias! Ahora estamos al filo de la destrucción Ya que el reino del caos por fin ha llegado ¡Gracias!